Pero estoy bueno aquí con Albert Lara. Albert, ¿tienes una meta para lo que queda de la temporada? Sí, realmente gracias por la oportunidad a la página de Pelotas Cuadras. Y la meta en lo que queda de la temporada es intentar ganarme un puerto aquí en el equipo, lograr una titularidad para poder empezar mi carrera deportiva, me empiezo a crecer más todo. Albert, cuéntame de tu odesía para llegar a la Liga Mexicana de B-Gol. Pues pasé mucho trabajo y gracias al esfuerzo y la dedicación, el trabajo diario, empecé desde abajo en las Lías de Desarrollo en México, a Lía Norte de México, varias Lías hasta llegar acá. ¿Cómo te has ajustado al nivel este? Pues, como te decía, en las Lías de Desarrollo aquí en México, el nivel y la disciplina es igual. Y entonces, no se me hizo tan difícil ajustarme aquí al picheo y esas cosas. Se me ha sido fácil gracias al trabajo. ¿Cómo te ha ayudado a ajustarte a ti a esta Liga, Michael Serrano? Pues, Michael Serrano, igual internamente me ha dado varios consejos, igual en los entrenamientos, siempre me está ayudando, entre nosotros, entre los paisanos, siempre nos estamos ayudando. Otra cosa, ¿te podemos ver en una Liga invernal este invierno? Claro que sí, un día mediante. Igual esperemos hacer números acá para poder llegar a la Liga. Gracias, hermano.